Mejorar el acceso y aumentar los recursos son dos de las principales deudas de nuestro país que se mantienen con la salud mental de las personas. Así lo explicó Nadia Ramos Alvarado, directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. La pandemia, si bien es cierto, fue una situación muy compleja a nivel país y a nivel mundial, diría que una de las cosas importantes que relevó es la necesidad de invertir en salud mental. Si bien todas las medidas que se utilizaron en ese momento para controlar la pandemia, tenían que ver con un tema de salud pública, lo que relevó precisamente es que la distancia social, el uso de mascarillas y no poder ver a las personas a la cara tuvo un impacto importante en la salud mental de las personas. El encierro también, el estar con las familias y con los niños en la casa tanto tiempo hizo que las personas efectivamente se vieran afectadas en su salud mental. La especialista recalcó la importancia de contar con estrategias de prevención y promoción de la salud mental, entre ellas la necesidad de formación en estas temáticas. Una dificultad que hemos tenido desde hace mucho tiempo, sobre todo en nuestro país, es la inversión que se hace en salud mental. Los presupuestos en general van alrededor del 2% y a nivel internacional se recomienda, la OMS recomienda, es que la inversión en salud mental sea del menos un 6%. Entonces estamos al debe y eso claramente acentúa aún más las brechas y las diferencias en el cuidado de la salud mental, porque hay personas que claro que tienen los recursos y tienen acceso, pero la gran mayoría de las personas, además en tiempos de pandemia, todo el acceso a la salud mental se vio disminuido porque estábamos abocados a detener la pandemia y eso hizo que en el fondo también aumentara, como digo, la brecha de acceso para el cuidado de la salud mental. Además, las personas deberían generar mecanismos para regular sus estados emocionales y así prevenir afecciones más complejas. Una de las dificultades de la falta de presupuestos de salud mental es que nos falta trabajar en promoción y prevención. La educación emocional y el cuidado de la salud mental es algo que debiéramos instalar desde pequeñitos, desde que, no sé, los programas escolares por una parte, pero también en el trabajo con los padres muchas veces para ayudarlos a educarse en emociones. Y esto porque sentirnos afectados por el estrés cotidiano, eso es normal, es parte de lo que tenemos que aprender a lidiar con estas situaciones. Y, por tanto, si yo me siento mal por algo que pasó, no quiere decir automáticamente que esté enferma y que tenga que ir a consultar a un especialista, sino que más bien tengo que desarrollar estrategias de cuidado de salud mental. Así como nosotros tenemos estrategias de cuidado, ¿cierto?, de nuestra salud física o nuestra salud, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los dientes, ¿no? Todos nos lavamos los dientes todos los días después de que haga comida y eso es para prevenir ciertas enfermedades en nuestra boca. Lo mismo debiéramos hacer con la salud mental. Este mes se cumplen 18 años desde que el Centro de Psicología Aplicada comenzó su trabajo con la comunidad maulina. Estamos contentos porque este año cumplimos 18 años, es como la mayoría de edad, ¿no? Y, claro, viendo el recorrido que hemos hecho desde partir con una persona hasta hoy día tener casi, no sé, 40 personas trabajando con nosotros para el cuidado de la salud mental es algo que en verdad nos llena de orgullo y nos anima, en el fondo, a seguir trabajando. Actualmente en el CEPA tenemos, bueno, diferentes áreas de desarrollo. Una de ellas es la atención clínica normal, ¿no?, donde las personas pueden venir y solicitar atención. Y tenemos psicólogos preparados, sobre todo especializados en el área del trauma para poder prestar los servicios adecuados. Hay otra área también en la que trabajamos con la salud laboral, ¿no? Revisamos los casos de las personas que tienen la mejor afectación de la salud mental por el trabajo en particular y brindamos atención a ello. A través de capacitaciones y cursos como primeros auxilios psicológicos y habilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes, el CEPA contribuye a instalar capacidades en la comunidad para ayudar a prevenir afecciones a la salud mental de las personas. A través de la salud mental, ¿no? A través de la salud mental, ¿no?